Ahora yo sí sé que está loco, magistrado, medio pomo, son dos goticas. Usted pudo haber provocado una catástrofe, señor mío. Ay, chico, dos goticas ni dos goticas, si el pomito estaba de que no sea cicatero, tú, narizón. Si te gastaste tanto material en hacerte el nasoide ese, ¿para qué te ponen con la gotica? Dos goticas ni dos goticas, ni que eso fuera una gota hepática de esa. ¡Oígame, señor juez! Cuando Romano se tomó la gotica esa que preparó en Mácaras, ay, mi madre, ese hombre salió dando unos gritos que decían ¡Auxilio! 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 ¡Vuelve! ¡Oye, no, 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 no! ¡Se fue! ¡Otra vez! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Silencio, caballero! ¡Momento, un momento, señor! Secretario, ¿y usted por qué llora? Porque el niño que no llora. ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! Señores, amado, amado, que cujita llora lo entiendo, pero ¿usted por qué llora? Ay, señor juez, porque yo era el encargado del traslado de los novios, señor juez. Yo lo tenía todo pensado, señor juez, lo tenía todo amarrado, señor juez. Yo tenía a mi polaquito en el parqueo, esperando, para llevarme a esta gente para la luna y miel, y hacerlo todo rápido, antes de que Romueldo se fue a arrepentirme, ¿me entiendes? Óigame, después de que tomó esas pociones, que ese hombre salió dando esos gritos, me cogió el polaquito y se fue, y no lo he vuelto a ver más. ¿A Romueldo? ¡A mi polaquito! Yo tampoco lo he vuelto a ver más. ¿Al polaquito? ¿No, a Romueldo? No, ya he borrado dos veces al polaco a Romueldo. ¡La culpa es del Pepe, chico! ¡Un momento, un momento! ¡De este loco! Vene a Betiñoce. Momento, momento, profesor. Profesor, ¿usted puede aclarar eso, por favor? Claro que sí, magistrado. Se lo dije, que iba a provocar una catástrofe. Imagínese, un exceso, una sobredosis, lo que hace es provocar el efecto contrario. Le provoca aversión a la persona que tiene más cerca. ¿Cómo vio a Coquita? La vio verde, con los ojos botados, como si fuera un sapo, señor. Ay, Dios mío, nunca me voy a ver a Romualdo. Ay, Dios mío, nunca me voy a ver al polaco. Sí. Y yo me voy a quedar sin el premio Nobel también. Pero, 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 momentico, momentico, no habrá forma de solucionar eso, a ver. Calma, que no cunda el pánico, señor juez. Mire, yo tengo el antídoto en mi casa, señora. Sí, y por él recoger a Romualdo. Y por él recoger al polaco. Y por él, y por él recoger el premio Nobel. Bien, 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 muy bien. ¿Vio usted? ¿Vio usted lo que ha provocado? ¿Vio usted lo que ha provocado? Oiga. ¿Qué piensa que usted es descarado, señor? ¿Eh? Por el ansia de robar, de enriquecerse, de tener más maceta. ¡Descarado! Sí, secretario, tome la vela y lápiz. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó ahora? Me queda medio pomo de la poción esa. ¿Y qué? Chico, ¿tú no estás cansado cuando te despiertas por la mañana de ver siempre una caguama para que veas un sapo? Secretario, tome la vela y lápiz, que voy a darte sentencia. ¡Pues que venga la sentencia! ¡Pues que venga la sentencia! Pero espérese a que coja a Chivichán y mamita, porque si alguien se agita cuando venga la sanción, serán ese flaco orejón y la vieja canillúa. Los encerraré con púa cuatro meses en prisión. ¡Le suma el menequetén! Oye, chico, no le hagas caso. ¿Tú no ves que estás vestida de display de celular? ¿Tú sabes que ya averigüé cuál es la causa de su planicie caretal? Señor. ¡Míralo ahí! ¡Manejando! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Toma ahí! ¡Manejando motocicleta a la edad de siete años! ¡Es una vejomina, señor! ¡Ese día...! ¡Esa cara! ¡Secretario! ¡Guarda esto para el acta! ¡Ese día! ¡Ese día chocó de frente con una Leila! ¡Ahí lo ves! ¡Es una careta de cumpleaños! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Está momento! Señorito, señorito, a pesar de la edad, usted no tuvo infancia. Entonces tú no has nacido todavía. Déjame ver una cosa. ¿Qué tal tú? Tú te estás tiñendo, caballo. ¡Cabo Pantera! ¡Aquí Pantera es que me mira certera! ¡Gracias! ¡Bopa di! ¡Gracias!